un tanque lleno, un arma, no, no, de pinga, no, de pinga compadre, me gana, me va a irte una palabra con pesky, compadre con pesky, con calmao, quien va a llevar la lupa, lupa, ya que hay lup, 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 compadre no, yo soy el mío, no, de pinga esto, no hay una serie, guarda eso, si, aquí hay una pila de brujitos, vienen una pila de chamaquitos para arriba de ti, ten cuidado, avísame si tienes la vida abajo hay una cantidad de chamacos que están matando aquí, eh mira uno aquí, de pinga los chamacos estos como te va la antina por aquí, eh hay otro chamaco aquí metido también, no sé, y hubo un tipo aquí fajado también, no sé, no sé, no, no, no mira la puerta aquí, ¿dónde? ese, no, perdí mitad de la vida ahí, que descaro yo a la serie, mira donde hay que matarlo, o sea que... nooo, mi mal boss casi pido la espada acá te tiras para acá para llenarme la vida espérate que tengo el cinema este, que esto es único si, guayú se levanta el bicho, ahí es mío buddy, entered your channel tipo, ¿cuántos cuerpos de cagar tendrá ahí, eh? ¿es serio? tipo tipo, está... duro acojonante hay que tirarte por ahí para abajo si, tírate, tírate rápido para curarte púrame y doble este es coqueón para que iba a él este es el F8 que no se dice dale, vamos para arriba él, está del otro lado pinga gracias si le ponen a acabar con los fichos no, no no, no me voy a poner mal afaoido, tranquilo no, no, no me voy a mayoría cúrame se me murió a glowing a ser pinga es esto, pinga es este que vas en grande hay una buena cosita si le duele vas a activar agarrar un nemo un grito salí vivo déjame subir el level aquí ni todo es duro tú no me querías dejar entrar en la lápida ahora yo lo voy a venir aquí acepte esto, mira ese tipo está fácil los perrogritos esos que me dejaron se impudieron me mataron los ojos que yo me convivieron al primer combo el bicho ese se nos podía sender que mala persona no, me dio es duro nada voy a volar, despétale no lo vamos a atacar ni todo me mató que lo hay ni todo te vio loco no juego más con escudo hacer no juego más con a ver papá, el problema de la ropa niña es que yo no esperaba que ese tipo diera un ataque a nadie de esa manera ¿me entiendes? cuantos bichos han aquí? pasa a tu delante o por delante, o por delante tú te conoces el camino ah, ya avisa cuando tengas la vida baja la mitad pero así estoy bien, así estoy bien no, pero digo no como ítem cuando lo quieras, cuando lo quieras si te hace falta oh, los chamatitos, pingueros, esto no hay que ir ya lo afuero, ya lo afuero déjame coger este arma a caer por derecha arma héroe ¿yo quiero avisar hasta todo esto? ehhh, más o menos no yo encontré una máscara ahí que se llama Máscara de Empada los chamaquitos están rapadoñando por 30 tarde me curé, tarde tarde, tarde, temprano frente, panito por detrás esqueletos duros voy a jugarte vamos, seguimos dándole ahí, clica de quecho, clica de quecho clica de quecho, clica de quecho que no se manda, clica de quecho clica de quecho, que no se manda clica de quecho, que no se manda vamos, cuidado, vaya ven acá... hay todo en cola todo en chico no, te da por todos los gangos viva, viva, viva viva, viva, viva viva, viva viva, viva viva, viva Bueno. Si te queda vida, dame vida. Nada más de señal. Menos mal que me he fumado ahí un mundo. Mira este pajo del escaleta. El flaco. Que te ponga una invocación. ¿Eres tú que tiene que ponerme la boca? Bueno, ya. Déjame llegar allá. Fue al inicio de tal camino. Venga. Oh. El pez y el tipo así. Ahora me. Ahí es aquí la gente. Baja ahí. Baja ahí. Ya vamos a ver que no he jodido salir para allá. Si, eso es por gusto. Uno se ha gofado a esa gente. Ahí corre bien. Nada, lo maté. No, no. Para aquí. Ahí para allí. Entonces, ¿para dónde es? Ya está. Vamos. Focus. Ya. Vamos a darle punto. Quédalo aquí. Quédalo aquí a la enferma esta. Ah, multidagging. Community Salgrino. Solo vamos a ver. A continuación. Fuiste uno de los detalles en tu río. Ya está ahí hunatos. Comencemos si hay un До. Bueno. Y yo me refresque cuando dice ya lo maldito. No, al menos Mood lo tenia la honda esa. La hicimos, bro indi. La hicimos, bro indi. Gracias.